¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás? Pues yo aquí saludándote. Yo ya no supe si lo dije bien o no, porque luego no sé si es piropo u ofensa. ¿De cómo? ¿Del nombre o qué? No, no, de que si estás en boca de todos. Literal, ¿no? Sí. Ha sido bien padre, es como que una sorpresa que yo no me esperaba. Yo normalmente soy de perfil bajo, la neta, o sea, yo hago mi trabajo y me voy. Pero en esta ocasión sí se magnificó todo y es bien padre también. Sí, o sea, obviamente es como una onda expansiva y que todo mundo, obviamente además con un material como Dragon Ball, pues todo el mundo tiene algo que opinar, todo el mundo tiene algo que decir, bueno, malo o lo que sea, por los personajes que están involucrados, por las voces que están involucradas, por la historia misma de las voces de Dragon Ball que ha sido muy atropellada al final del día exitosa para los fans. Eso está muy cañón. Yo no sé tú como un visitante o alguien nuevo en este universo de doblaje de Dragon Ball específico, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo fue tu llegada? Mira, sí, literalmente como dices, soy nuevo, totalmente así, es raro, pero sí, soy nuevo, porque sí sabía de la existencia de Dragon Ball, pero no me tocó de chavito. Cuando Dragon Ball era lo fuerte en México, yo ya estaba en la universidad, ya estaba estudiando actuación, ya estaba como en otras cosas, entonces la verdad no veía mucha tele. Mi tele la vi de niño y de niño lo que veía eran telenovelas, eran películas, entonces sí sabía de la existencia de Dragon Ball, nunca lo había seguido y mucho menos sabía la magnitud que significaba todo esto a nivel mundial, que es lo que estoy viendo, y el doblaje latino en todo el continente, pero es una aventura bien rica. ¡Señor Pícoro! ¡Pero qué decepción! Creí que me impresionarías un poco más. ¿Y te sabías la telenovela así de que las voces y que las cambiaron, y que las rescataron? ¿Hasta qué momento te enteraste de que estoy en cuna de lobos? Pues lo fui siguiendo justamente en redes sociales. Yo las redes sociales las utilizo literal para trabajar, para que se enteren de lo que voy haciendo, para enterarme de lo que están haciendo los demás y saber hacia dónde me dirijo en esta carrera. Entonces, gracias a las redes sociales fue que me mandaron un Twitter, que si mi voz era una que estaba en Caballeros del Zodíaco, de Cerberus. Entonces, yo me acuerdo que ese doblaje lo hice hace como 15 años, yo creo, o más. Así es, todos muertos. Y lo grabé en un día que me llamaron en una casa antigua, que está aquí al sur de la Ciudad de México también. Gabriel Kobayashi fue el que me invitó ahí. Yo estaba en la telenovela de Las Tontas No Van al Cielo. Y él, su hija, estaba con nosotros y él fue quien me invitó a eso, a empezar a hacer doblaje. Y fue que grabé ahí lo de Caballeros del Zodíaco. Pero lo hice como cualquier otro llamado de lo que se me va presentando. De la vida, así como cuando estreas. Exacto. Pues casi, casi como dices de repente al principio, pues que hacemos ambientes, que hacemos un texto, dos beats, cosas muy pequeñas. Y entonces me preguntaron un día en Twitter, a principio de año yo creo, y pues ya se me hizo muy fácil. Y a partir de ahí empezó como una campaña increíble. La verdad, no me la creía. La salvación que extermina el miedo a la muerte. Todo a cambio. ¡A cambio de la cabeza de Atena! ¡Guau! O sea, desbloqueaste un nivel sin querer creyendo. Exacto. Y todo fue otra vez por los fans. Porque los fans han tenido un poder bastante importante y una participación súper activa a la hora de opinar sobre sus voces. Y sobre todo de rescatar, como fue el caso de Dragon Ball, como el caso de los Simpsons, de rescatar esas viejas voces, esas antiguas voces, para que regresaran las originales. Era un tema delicado, porque quien no lo sepa... A ver, para el contexto, de repente estamos hablando como si ya supiéramos todos de qué onda. A ver. Luis Manuel es la voz de Gohan. Y Gohan, obviamente, siempre había sido interpretado por Luis Alfonso Mendoza, que en paz descansa. Y, obviamente, necesitaban una voz, porque si ustedes no han visto la película, déjenme decirles, que la película se trata no de Goku y Vegeta como siempre, es de Gohan y Piccolo. Pero está cabrón, y un personaje tan grande como Gohan, no era fácil encontrar a alguien que le diera gusto a todo mundo. Exacto. Entonces, a partir de esto que me preguntaron de Caballeros del Zodíaco, en un grupo de Facebook que se llama Mario Castañeda nos cobró, ahí empezaron a hacer, que yo tampoco sabía. Yo había visto, por ejemplo, eso, el nombre Mario Castañeda, y lo conocía, por supuesto, de su trayectoria de doblaje. Ya luego vi completo, era Mario Castañeda nos cobró. Y ya no entendía yo a qué se refería, pero dije, bueno, así se llama, está bien. Ya luego me enteraron. Su segundo apellido nos cobró. Ese es Luis Miguel, de la actuación del doblaje. Y lo merece, bueno, tanto tiempo. Es una pistola, y bueno, eso de los saludos lo hace él, y lo hacen todos sus compañeros. Exacto, es lo que luego no entiendo, por qué nada más dicen a él si todos lo hacen. Pues porque es el más famoso, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, me empezaron a pedir, ya luego por mensajes de igual, de Twitter, mensajes privados y demás, oye, ¿me puedes doblar esta escena? Entonces fue lo que empecé a subir a TikTok. Dije, ¿por dónde se los paso? Me lo mandaron, ajá. Me mandaban la escena, y primero era uno donde hablo como niño, creo, como Gohan más chavito. Y esa fue la primera que les hice, incluso se las hice así como raro, porque no sabía como qué quieren, o sea. Porque además no tenías la referencia, ¿no? Pues no, no, nada. Entonces era lo rico, como un juego que se estableció, pues, con los chavos, y lo subí a Twitter. Entonces, eso también tuvo muchas vistas, y luego me mandaron otra, que ya era más de una pelea o algo así, que pelea contra un rosa, no sé cómo si ya... Y también ahí me mandaron tres escenas chiquitas. ¿Puedes doblar esto así? Yo lo veía como algo divertido. Ah, ahora sí te lo hago, como un saludo a un chavo, lo que estamos diciendo. Y pues así se lo hice. Y dije, ¿por dónde se lo mando? Pues lo subo a TikTok. Y ahí fue donde la segunda ya fue donde reventó. No finjas, esos golpes no te hicieron ningún daño. No ganarás nada con engañarme. Y esta es la propuesta de Luis Manuel. Dije, ¿ya qué hora me estoy proponiendo? ¿De quién me hablan? ¿Qué les pasa? Pero entonces siento que lo que más me ayudó fue justo no tener todo este contexto, todo este peso, porque sí me hubiera puesto nervioso. ¿Qué sucede? ¿Por qué no te acercas? ¿Acaso tienes miedo? Ahora, lo platicaba hace rato con amigos, ahora mi compadre Lalo Garzo se queja un poco de los youtubers y las redes sociales, pero estoy seguro que ahí te vio. Ahí dijo, ¡ay, cabrón, no lo hace mal! Vamos a darle llamado. De hecho, me contactó por Twitter. Te contactó Lalo Garza. O sea, yo no conocí a Lalo. Lalo Garza, además de ser critic, es el director de las últimas películas de Dragon Ball, las que han llegado al cine, él ha sido el director. Sí, me mandó un mensaje. Hola, soy Lalo Garza. Me gustaría platicar contigo sobre un proyecto. Dije, ¡ah, pues qué padre! Nos dimos los teléfonos, nos vimos un día y la verdad la química con Lalo fue instantánea. O sea, porque te enteras como contigo. O sea, puedo hablar de teatro, puedo hablar de cine, puedo hablar de cualquier otra cosa, incluso de nuestro medio o fuera de él. Y esa comunicación se da bien padre. Entonces, con Lalo fue exactamente lo mismo. Nos quedamos hablando un ratote. Dijo, ¡ah, por cierto! Y ya luego me dijo lo del proyecto. Entonces, con base en eso me di cuenta que yo estaba en un lugar muy cómodo para poder hacerlo. Me habló un poco del proyecto, me habló un poco del contexto. Y me dijo, la verdad estoy probando varias voces. O sea, no serías la única. ¡Nombres! Dije, es la otra que tú, como yo no conozco tanto, me dijo, son nombres importantes que él sí los conoce. Regina Blandón, Eugenio Derbez. Y ya me dijo que estaba probando varios. Me dijo, ¿sería entrar al casting? Y yo, pues es que la vida del actor es hacer casting. O sea, siempre lo hemos pensado eso. Nuestro trabajo real es hacer el casting, buscar el trabajo y esperar. Ya cuando te suben al escenario, eso lo disfrutas mucho. Pero todo lo demás, nuestro trabajo es todo lo que está alrededor. Entonces le dije, sin problema, tú me dices qué hago. ¿Y cómo te sentiste? Muy bien. No, casi. La primer prueba, hasta creo que, no sé si ya subí alguna fotillo de ahí. Es mi cara así, muy de felicidad. Ajá. Porque se trataba de hacer la voz exactamente igual a la de Luis Alfonso. En cuanto a matices, colores, duración, o sea, como ver qué resonadores usaba. Y nos dimos, o sea, yo soy más hacia las narices, era de repente bajarla más hacia pecho. Con las clases de canto, para mí es más fácil saber hacia dónde canalizas cada cosa. Entonces me ponía la escena y le daba la primera, la daba casi todas las día a la primera. O sea, nada más es mucho el oído, también te ayuda en el canto. También saber exactamente hacia qué tono, si subes, si bajas, si la duración. Es que tienes un color muy parecido al que usaba. Eso fue lo que me dijeron, exacto. Luis Alfonso. ¿Qué le parece? Me transformé en el super saiyajin que usted quería ver. ¡Yo te derrotaré! ¿Sabes dónde yo lo noto? Donde noto a Luis Manuel como tu propio toque ya en los gritos. ¿Cierto o no? Sí, claro. En los gritos es cuando ya suena un poquito más el agudo que tiene. Le va muy bien al personaje porque finalmente no estás padroteando, estás rompiéndote la madre, ¿no? Esa ya fue la otra de las pruebas también. Me dieron otro llamado justamente para los gritos. Me dijo, esto es totalmente gritos. Y dije, ¿y cómo? Entonces también a mí me ayudó la parte del canto porque colocas la voz hacia cierto lado donde no te debes quedar ronco. Cuando cantamos tienes que tener cierta duración para poder hacer las canciones que te toca hacer o en comedia musical o algo. Entonces también no nada más es grítale. Llegale a un tono, es ubícate, es coloca. Entonces la verdad sí no se me complicó tanto como yo pensaba. También es curioso el cariño que te ha dado la gente. Digo, curioso por poner una palabra, también podría usar obvio. Porque tienes una carrera muy amplia y aunque algunas cosas que estás platicando no tienen tanto reflector, pues otras sí. Y entonces como que la gente ha armado la historia de Luis Manuel en su cabeza, de dónde viene y qué hace. Es nuevo este muchacho. Sí, sí, este chamaco. No, no. Si existe una conclusión es que obviamente eres un actorazo, güey. Que tienes mucho tiempo haciéndolo y que de alguna manera estaba en buenas manos el personaje. No es como que, como les pasa a otras personas, como a mí me ha pasado en algún momento. Que ven que vienen de redes sociales y de entrada tienes el estigma ese de Ah, este güey ni estudió actuación. Pero aquí en tu caso, aparte de que saben, que han visto en diferentes telenovelas y demás, tienes también el cariño de la familia peluche que lo siguen pasando y es un personaje que jamás te va a caer mal. O sea, de todos, el que menos te va a caer mal es el junior, ¿no? La verdad era uno de los retos dentro de la familia peluche, ya hablando de la parte de junior, no hacer que el personaje saturara. Es muy fácil saturar con ese tipo de personajes. Sí. Y si soy un niño... O sea, pero lo que aprendí desde que empecé con Eugenio es no hacerte el chistoso. Ahí es donde saturas. Ah, él es Emiluche Azcárraga, el presidente de Peluche Visa. Lo importante es no estoy tratando de ser un niño. Soy un niño en ese momento. O sea, sí te colocas en esa parte, la postura, los ojos, la... O sea, es muy diferente cuando empieza uno a ser junior. Que también luego me dicen, a ver, es junior. O sea, no es de ahorita. Ajá. Se lleva una preparación, se lleva una concentración diferente. Falta el pañal, la barba. Todos los elementos. Sí, exacto. Entonces, esa parte... Ahorita ya, obviamente, digo, 20 años después ya lo domino muchísimo. Sí, sí, sí. Pero al principio no era tan fácil de otra vez porque no ando por la calle como junior. Sí. O sea, es obvio. Pero ahora no estabas abandonado con este nuevo proyecto porque seguramente, pues, toda la banda que te apoya desde hace años, pues, también se volcó a decir, qué fregonería, qué chico que está... Ha habido de todo. La verdad, lo que dicen, por ejemplo, eso del hate, que es como un requisito, me imagino. No sé. Que le decían, ¿por qué no le tiran hate? Y yo decía, ¿por qué? ¿Cuál es la obligación o cómo? Sí. Entonces, sí ha sido, creo que el cariño ha sido increíble. Entonces, sí había un sector de población de fans que te decían, eh. Pero a ver, ¿cuál era la queja? Muy pequeño, exacto. Se quejaban de que no había queja. Eso era muy chistoso. Porque ni modo que se lo den a Luis Alfonso, ¿no? Pues, al ratito lo alcanzamos, pero ahorita dejémoslo en paz, ¿no? Estamos aquí nosotros, estás aquí tú. Exacto. Pues, no hay un punto de comparación. Sí, a mí comentarios, de repente a mí se me hacen un poco crueles, sobre todo con su familia. O sea, sí de mí comentaron, por fin puede descansar en paz porque la voz, dices, o sea, creo que no tiene nada que ver, por respeto. No dimensionan. Exacto, sí, esos comentarios a mí luego sí se me hacen como fuertes. Si hablaran así de mi papá, de mi mamá, de mi tío, algo, sí es como que no pensamos de repente en esa parte, ¿no? Pero también estuvo curioso la promo. O sea, en ti que fue una promo de redes sociales y de boca en boca. No hubo entrevistas. No. Y entonces, sí, como dices, fue como algo no tan... Cambiaron de distribuidora también. Esta parte que igual no la saben. Pero cambiaron de distribuidora. O sea, ya antes la hizo Fox, las últimas dos películas, y ahora está en Sony. Ok. Y entonces, pues yo no sé si pensaban que el Dragon Ball, pues... Ya estaba. Sí, como que anime, eh. No hace tanta falta promoción porque pues ni la van a ver tanto. Igual puede ser por ahí. Exacto. Pero es la número en taquilla, ¿no? Eso ha sido bien padre también. O sea, todos los mensajes sigo recibiendo todavía mensajes afortunadamente. De gracias, de fui con mi hijo y nos divertimos. Lloré. O sea, ese momento que dicen de repente que no se esperaban. El primer texto, por ejemplo, de Gohan, que sí se sintieron como ese regreso. Me ponen mucho la foto de Ratatouille, de cuando se come el platillo. Exacto. Que recuerda. Y que es grande y se hace chiquito. Ese me lo ponen mucho, por ejemplo. Que les recordó su infancia. Mi primer texto. Entonces, ese como es como algo muy satisfactorio para un actor. Por favor, lograr eso porque lo que nos dedicamos es eso, a provocar emociones. Es que justo ya se cierra también la generación. Yo también fui con mis hijos de 5 y 11. No conocían casi nada del universo de Dragon Ball. Ya les fui platicando. Estaban extasiados. Estaban, dicen, wow, estos superhéroes están poca madre también, ¿no? Porque están como muy bombardeados por la parte de Marvel y DC. Y también hay otras tantas cosas que pueden ver. Y esa combinación, además del personaje que tienes, creo que te va muy chido. Que tiene esa parte súper infantil y esa parte súper ruda. Exacto. Tenía que lograr esa dualidad. Y la verdad, actualmente sí es un reto bien padre. Cómo logras esa cierta ternura, esa inocencia, pero luego esa sed de venganza y de poder. Tener ese poder de matar a alguien. Dices, wow, ¿cómo lo amplificas? Para mí como actor fue un reto bien padre. Sí, sí sabía. Bueno, seguramente te dio la Biblia, Lalo Garza, que es... Dicen unos que es el Saiyajin más cabrón del mundo. Nada, es que le da flojera pelear. Exacto. Como que no le gusta. Se la sabe toda. La verdad, sí me dio como una cierta empapada. No hubo tanto tiempo porque ya me di cuenta que es muchísimo material. Entonces sí me dio algunas indicaciones de ver, vete este video, ve más o menos esta parte. Por lo menos el árbol genealógico, ¿no? Leve, muy leve. Pero sí, la verdad, sí me preguntan. Ahorita me están hablando de convenciones y esas cosas. Nunca he ido a una. Entonces, pues siento que va a ser una aventura divertida. Ya desbloqueaste tu nivel. Me va a ir muy chido. Exacto. Y ahí lo que siento es que los chavos, o sea, los que asistan son los que me van a enseñar a mí. Por supuesto. Yo voy divertido a aprender de ellos y creo que eso también siempre me ha ayudado. Sí, y esa posición justamente te ayuda mucho para no ser pretencioso y que la gente, al contrario, disfrute. En lugar de ponerte a prueba para ver si sabes, disfrute compartir contigo. Eso, creo que esa es la parte que siempre me he dedicado estos años de carrera a compartir. Creo que para mí es la base de todo. O sea, ahorita estamos compartiendo con, no sé, los millones de personas que te estén viendo, los que te siguen. Es bien bonito esa parte, el poder compartirlo. Les voy a enseñar, les voy a decir cómo se hace. ¡Qué amor! Entonces ahí tienen la experiencia de Luis Manuel Ávila en esta aventura llamada Dragon Ball. Y le falta la prueba final. O sea, tal vez haya superado a Gohan, tal vez a los haters, tal vez y solo tal vez a Eugenio Derbez. Pero te falta alguien, güey, que lo esté tratando de convencer. ¿Ustedes creen que se suba con el escorpión dorado? ¡Uh, joder! Liken y comenten si quieren que Luis Manuel Ávila se suba con el escorpión al volante. Jalas o te rajas. Este, pues, ¿qué vamos? ¿Qué te digo? ¿Qué ando acá? Señores, nos vamos. Tus redes sociales, por favor. Luis Manuel Ávila, búsquenme en todas, tienen la palomita azul para que sepan que soy yo. Ya me di cuenta que hay muchos Luis Manuel Ávila. Con mi foto dije, ¡ah, qué raro, muchachos! Pero sí, ya en todas tengo la palomita azul para que sepan. Y en TikTok e Instagram estoy como Luis Manuel Ávila, 10, porque ya me habían ganado los otros. Órale, ya eres el número 10. Nosotros 9 no, el 10. Listo, muchachos, nos vemos en el cine. Soy Alex Contiel. Bye. ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.